Con paso firme y seguro, las 35 familias que habitan en la comunidad del Manzano Nº 1 en el municipio del Viejo caminan hacia los nuevos tiempos celebrando con alegría la restitución de sus derechos con la instalación del servicio de energía eléctrica, esto gracias al proyecto de electrificación ejecutado por Anatrel con fondos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá. Una de las dificultades era que para poder tomar algo helado teníamos que viajar largo para comprar a las comunidades vecinas. Ahora ya no tenemos que ir a ver juegos televisivos hasta afuera de la ciudad, aquí directamente lo estamos viendo como anoche que miramos de grandes ligas y eso es muy importante. Durante más de 40 años, los habitantes de esta comunidad tuvieron que enfrentar la falta del servicio de energía eléctrica, sin embargo, para ellos la oscuridad es tema del pasado, ya que el gobierno revolucionario a través de Anatrel les llevó energía eléctrica constante y de calidad que les permite hacer un sinnúmero de actividades que antes no podían realizar. Vivíamos clamando por la luz, pero ya que nuestro Señor Jesucristo no ha dado la luz, estamos muy contentos, muy contentos en esta comunidad de Manzano Nº 1. Le damos las gracias a Dios, verdad, y a nuestro gobierno, a Daniel Ortega, verdad, y así a los trabajadores, los compañeros que ellos hacen el beneficio, verdad, a las comunidades. Le planchamos la ropa con la plancha de juego, pero ahora va a ser más fácil porque solo enchufa uno y vamos a plancharle más rápido. Hasta la fecha, en el municipio del Viejo, Anatrel ha instalado el servicio eléctrico en 69 comunidades, lo que permite un desarrollo socioeconómico a sus habitantes, y en esta ocasión, se realizó la construcción de 3.19 kilómetros de red eléctrica, con una inversión de 1.381.469.87 córdobas, que hoy mejora la calidad de vida de sus habitantes. Vamos a tener más beneficios de manera directa por la energía, porque esto nos ayuda a que las familias puedan mejorar sus condiciones de vida. La energía, pues, podríamos decir que es el motor del desarrollo, ya que permite a nuestra población, pues, primero, tener un mejor nivel de educación, mejorar los niveles de salud, que se den proyectos de educación nocturna, que muchos pobladores y pobladoras que trabajan al campo no tienen acceso durante el día, tengan esa oportunidad de estudiar de noche. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.